Hola amigos, si vives en Asturias es muy 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 fácil que te dediques a la pesca del salmón, porque es toda una pasada. El otro día he estado con unos compañeros pescando en un coto maravilloso de Asturias y me he dado cuenta de que muchísima gente, pescadores que están empezando, no saben cómo preparar un aparejo de salmón. Entonces vamos a empezar por lo más sencillo, amarrar un plomo para la pesca del salmón, que cada cosa tiene su secreto. El plomo es una parte importantísima para pescar salmón, dependiendo de la corriente que haga, se elige el plomo adecuado. Eso ya se irá aprendiendo con el tiempo. De momento vamos a poner el plomo. Observar que esta es la mejor manera de un plomo. Vamos a hacerlo con un hilo gordo para que veáis, pero generalmente se pone un hilo del 0.18 o 0.16. Por si enganchas en el fondo, que rompa y no pierdas el aparejo. Pero bueno, esto es simplemente para que veáis cómo se hace. Veráis, atender, es muy fácil. El plomo apuntando para arriba, se mete el hilo por aquí. Se le saca, le das una vuelta así. Y esta vuelta la vuelves a meter por el plomo. Otra vuelta. La vuelves a meter. Y el rabito que te sobra, se lo vuelves a meter por aquí, mire. Por aquí. Tiras. Y ya está. Perfecto. ¿No ves el plomo? Que bien está amarrado. Perfecto. Esto lo cortas. Lo cortas y queda el plomo perfectamente amarrado, como lo podéis ver. ¿Eh?